¿Qué tal amigos de Mediotiempo? ¿Cómo están? Esta es la apuesta en caliente y estamos entrando en la Super Semana. ¿Cómo estás amigo? Muy emocionado Memo porque el domingo se viene un partidazo, ¿no? Pero antes tenemos que hablar de otros temas. Sí, caray, mira, yo creo que es muy importante que hablemos del Super Domingo, pero vamos a empezar poco a poco a tener la cama con la Liga MX. ¿Qué te parece? Me parece bien una jornada 5 que viene con un partido entre Morelia y América y donde pues dime cómo están las apuestas y ahorita te digo qué pasará ahí. Nuestros amigos de caliente nos dicen que el Morelia está pagando más 200 a la victoria, el América está pagando más 140 y el empate está pagando más 229. ¿Qué opinas de eso? Son dos equipos que vienen de capa caída, el América solo tiene 3 puntos de 9 y el Morelia está peleando por no descender, el América viene de perder en Copa y yo creo que van a empatar este partido. Sí, caray, lamentable lo del AME, ¿verdad? Sí, 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 muy mal. Bueno, pues vamos a hacerte caso y vamos a hacer eso para Karina. Se me antoja algo de pizza, un poco de pasta. Vamos al país de la bauta, ¿qué te parece? Me parece bien porque aparte tenemos un clásico, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, tenemos nada más y nada menos que el Juventus contra Inter. Te voy a platicar primero los momios y luego me vas a dar toda tu sabiduría acerca de este momento. Ya estás, me parece excelente. Muy bien, en la Juventus en este caso está pagando menos 175, amplio favorito. El empate está pagando más 300, pero ¿qué ocurre con el Inter? El Inter está pagando más 525. ¿Cómo ves? Los momios están muy inclinados a la Juventus porque viene haciendo una buena temporada, mucho mejor que la del Inter. Ha sido campeón en los últimos torneos y es líder. Entonces, por eso es que están así, pero hay un detalle. El Inter, desde que corrieron a Frank Deboer, ha sido el mejor equipo en la Serie A y entonces por eso creo que el Inter puede sacar el resultado. Entonces, si ustedes le meten su dinero, es una apuesta muy jugosa. Gran dato, ¿eh? Si apuestan 200 pesos, pueden ganar hasta más de mil. Oh, excelente. Pues bueno, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, amigos de Caliente. Y bueno, por fin vamos con lo que más me importa, el Super Domingo. Nuestros amigos de Caliente tienen un sinfín de apuestas para este fin de semana, pero ¿tú qué me dices? Porque solo vamos a escucharte a ti porque eres el experto. Yo creo que nos debemos enfocar en Nueva Inglaterra y bajas de 58.5. Ok, perfecto. O hay una segunda opción que puede ser la línea de más 3 de Atlanta. Ah, excelente. Pues eso está súper bien. Y en cuanto al juego, ¿qué podemos esperar? Es un partido muy cerrado porque se enfrenta a la mejor ofensiva de la temporada en puntos promedio por partido contra la mejor defensiva en puntos permitidos por partido. Así es. Entonces, además tiene el ingrediente histórico de que si Brady gana, sería su quinto anillo y sería el primer coreback en lograr esta hazaña. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos de Caliente. Yo voy a cerrar con la frasecita esta tan conocida de que las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas ganan campeonatos. Entonces, pues, JP, muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí contigo otra vez. Y pues ojalá tengamos un gran domingo. Ojalá esté bueno el partido. Gane quien gane, que sea un gran juego. Que sea un gran juego. Hasta pronto, amigos de Caliente.